Apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ganadores, atentos, aquí está su número, 8, 3, 5, 3, verifiquemos, 8, 3, 5, 3, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pijao.